Esta noche en el noticiero, Osorio Ochoa dice que a López Obrador solo le interesa el poder y que Calderón ha caído en excesos verbales. No permitirán el bloqueo del aeropuerto, inundaciones en Iztapalapa y en París se desborda el Sena. Con esto y me lo espero aquí, en el noticiero. Gracias.